muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente tutorial a un excelente aporte informático sin duda te ha llegado a suceder que tienes un dispositivo android y bueno tal cual tiene demasiadas fallas quieres repararlo quieres también recuperar los datos perdidos con una tasa de efectividad del 100% déjame decirte que acaso hay un software acaso hay algún programa que te ayude a solucionar todos los problemas en android aparte te ayude a recuperar los datos déjame decirte que si amigo mío lo hay se llama droid kit y te lo traigo el día de hoy los enlaces van a trabajar ahí en la descripción un software que puedes obtenerlo directamente free sin duda voy a estar realizando algunos vídeos justamente me voy a estar enfocado en esta ocasión en la función de recuperación de los datos perdidos pero déjame decirte que recupera 13 tipos de datos que cubren sin duda todo lo esencial que estamos utilizando el día a día llámese fotos vídeos audio lee el whatsapp los mensajes sin duda también archivos apk libros sin duda más de 20 mil dispositivos de android y todas las marcas son totalmente compatibles recupera los datos de una manera eficiente con lo que es droid kit así es que qué les parece si vamos allá vamos a dejarnos de tanto parloteo vamos a ir directamente a ver cómo es que funciona lo que es este magnífico software pues vamos allá porque ya tengo aquí abierto lo que es el programa droid kit y como lo he dicho es un programa todo en uno recuperación de datos perdidos extraer datos solución de problemas reinstalar y actualizar el sistema desbloquear pantalla omitir el bloqueo frp limpieza de basura del sistema sin duda yo creo que es un magnífico y pionero software así es que debes de obtenerlo enlaces abajo en descripción comentario fijado vale pues aquí tenemos la recuperación de los datos perdidos los diversos métodos por ejemplo la recuperación de whatsapp la recuperación rápida del dispositivo la recuperación profunda o la recuperación a partir de una tarjeta sd que está completamente dañada en el caso de la recuperación de whatsapp no quiero centrarme demasiado en esto para que no se haga demasiado extenso el vídeo pero te recupera directamente chat de whatsapp contactos imágenes vídeo u otros archivos todo tipo de archivos disponibles en whatsapp directamente le das clic ahí debe estar conectado lo que es el dispositivo y bueno obviamente aquí siempre a considerar lo que ya debe estar la depuración usb hay tal cual pues ya bien enmarcada en el dispositivo para que nos la reconozca lo que es el programa y es claro es muy claro que estará apareciendo lo que es la ventana de conexión exitosa directamente para usar las funciones de droid kit si le damos ahí en empezar hay que abrir lo que es el whatsapp y tal cual ahí realizar lo que es una copia de seguridad exhaustiva para que de este modo pues justamente nos lo esté recuperando todo a partir de esa copia pero también existe otro método que justamente también puedes realizar todo este proceso pues se va a instalar lo que es una versión personalizada de whatsapp y bueno pues no quiero que se haga demasiado largo porque sin duda también tiene lo que es la recuperación rápida del dispositivo escanear y recuperar rápidamente 13 tipos de datos de cualquier modelo de android sin lo que es el root porque esta parte es sin root y bueno ya va enfocado lo que son fotos vídeos accesorios de whatsapp que va incluido todo estos documentos libros archivos registro de llamadas y esta función se parece demasiado a esta pero este es un escaneo más profundo y este si necesita lo que es que tu dispositivo sea totalmente roteado esto va bajo tu propia responsabilidad si es que lo quieres rotear porque esta función directamente te instalará ciertos archivos ahí que no son tal cual maliciosos pero pues tal cual obviamente debe tener en consideración que será roteado el dispositivo con esta función y bueno la recuperación de la tarjeta es una recuperación estándar o una recuperación avanzada en este caso centrado en esta parte en la recuperación rápida el dispositivo puede darle aquí seleccionar todo le puedo dar ahí en empezar y mira qué rápido qué sensacional ahí empieza la recuperación de todos los datos justamente como he dicho puedes centrarte en cualquiera de ellas no quiero profundizar en cada una luego pasar a la otra luego pasar a la otra porque se va a hacer un vídeo muy pero muy extenso simplemente mostrarte que obviamente se centra en esto en recuperar los datos perdidos del dispositivo por ejemplo en la parte de las fotos pues justamente tendríamos ahí las todas las fotos que me ha recuperado sin duda totalmente muy antiguas claro que si estará viendo obviamente censurado porque pues son fotos personales pero son fotos que me ha recuperado desde hace pues un buen tiempo justamente me las clasifica acá en cámara por ejemplo las quedan de cámara las que fueron enviadas también totalmente ahí y podemos observar que ahí justamente pues está funcionado lo que es el el draw kit en el dispositivo justamente la transferencia y que sea está totalmente escaneado fotos y más fotos y más fotos y bueno por ejemplo algunos vídeos que también hay directamente la polar yo por ejemplo si me centro en esta parte quiero observar que justamente podemos seleccionar cualquiera de ellas para ir directamente a lo que es la recuperación al dispositivo oa modo pc pero a continuación estaremos viendo esa parte para recuperar prácticamente toda la pc sin ninguna clase de dificultad en la parte de vídeos nos mira me recupera vídeos que eran totalmente pues muy pero muy viejos ahí que eran eliminados en el dispositivo totalmente recuperados audios también aquí quedan totalmente ya escasos que ni existen en el dispositivo totalmente recuperados accesorios online hay algunos mensajes que este dispositivo casi no utilizo en la parte de mensajes pero también me lo ha recuperado ahí ir directamente a guardarlo ahí en la pc te destaca que obviamente confirme los formatos y las rutas de exportación de los datos vamos a ubicarnos aquí crear una nueva carpeta una nueva carpeta 3 ya comienza la recuperación de todos los datos obviamente no hay que desconectar para nada el dispositivo porque se cancela toda esta operación y vamos a esperar un poco a que finalice lo que es este proceso vale pues ya después de una larga espera ya tenemos aquí la recuperación completada ya ahora sí inclusive podemos volver a regresar ahí pero ya tenemos todo esto de una manera eficiente ahí podemos ubicarnos ubicarnos en la carpeta 3 droid kit y aquí tendríamos todos los accesorios de whatsapp en los diversos formatos que ya hemos previamente elegidos y bueno también algunos de los registros de las llamadas aquí en html alguno de las fotos ya lo sabes debe estar dejando este magnífico software abajo en la descripción porque se centra esto a tener demasiadas funciones no solamente se queda estancado en la recuperación de los datos perdidos sino que posiblemente tiene demasiadas funciones para ayudarte a solucionar los problemas ahí en tu dispositivo android así es que nada finalmente todos los enlaces para estar abajo ahí en la descripción y nos veremos en un próximo vídeo master tuto fuera un saludo por ello chau chau